Viajeros sean bienvenidos a la Catedral de Sal de Zipaquirá, en este vídeo vamos a ver resumidos los datos más importantes de la catedral y las imágenes de las esculturas que a mí me parecieron más bonitas y más interesantes. Muchachos el costo de la entrada nos incluye una audioguía para ir escuchando en cada estación. Vamos a empezar el recorrido y vamos a hacer las estaciones del Via Crucis, eso nos dice el audioguía, así que vamos, esta primera es una paleta que dice INRA, pues obviamente nos van hablando un poquito de Jesús y de lo que ocurrió allí en esta primera estación. La Catedral de Sal de Zipaquirá se encuentra aproximadamente a una hora y media desde la ciudad de Bogotá. En su interior se encuentra una rica colección artística, hay muchas esculturas de sal y mármol, en un ambiente surrealista, a 180 metros bajo tierra, en el cual desde que uno se adentra en la catedral empieza a sentir un olor diferente. Chicos es muy bonito, desde que uno entra se siente un olor distinto, diferente, y las tallas que se ven es súper bonito, se ven unos túneles muy grandes de mina en cada estación y por allí entra el aire. Chicos ya en esta, la catorceava estación, se acaban ya pues las estaciones del Via Crucis y seguimos con estaciones de la Cúpula. Esta está súper chévere, me parece súper bien representada porque esta es la resurrección del señor y pues ahí parece una tumba saliendo. La Catedral de Sal de Zipaquirá es considerada como uno de los logros arquitectónicos más notables de Colombia. Por lo tanto, se ha ganado el nombre de la joya arquitectónica de la modernidad. En el año 2007 se realizó un concurso en Colombia para elegir las siete maravillas del país. La Catedral de Sal obtuvo la mayor votación convirtiéndola en la maravilla número uno de Colombia. Chicos, una cruz enorme, sin ponentes, grandísima. Las luces entre estas tallas de piedra hacen que esto sea realmente lindo, realmente súper bonito. Chicos, unos recintos gigantes adecuados, muy, 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 muy chévere. Miren qué bonito esto. Es un espejo de agua. Hay una cosa de agua, una herramienta de agua que refleja el techo y se ve súper, súper bonito. Ya, pero estamos a las 180 metros bajo tierra y acá hay una zona comercial donde venden esmeraldas, donde venden artesanías. Por si se entoran para que lleven el recuerdo, que hay algunas cositas que no me parecieron costosas. Viajeros, si les gustó el video no olviden regalarme un like y suscribirse al canal que se vienen muchas más aventuras y muchas más experiencias. Recuerden que estamos sorteando un hermoso reloj viajero. Si quieren saber cómo participar pueden pasarse por el video de Cartagena, que aquí está la tarjeta y les dejo el link del video de Cartagena acá en la descripción. Buenos viajes, alta vibra y nos vemos viajeros en un próximo viaje, en una próxima ventana.